Oye, guerra, te voy a dar dos letras Ella quiere Voy a darle Ella quiere Voy a darle Si tú me llamas a las cuatro de la mañana Ella quiere Y si en vez de hablar tú me pones a duerme Voy a darle Si te dice que se está tocando debajo en la sabana Y si le llegas a su casa y no quiere hacerla Ella quiere Voy a darle Ya quiere Mayoleta